Ha empezado un feminismo que yo llamo institucional, feminismo de Estado, con la intervención de las Naciones Unidas en la política feminista, que no es anticapitalista, que se ha presentado como las que nos emancipan. Entonces, un aspecto dominante del feminismo hoy, de las últimas tres o cuatro décadas, es un feminismo institucional, procapitalista, neoliberal, que ha usado una agenda feminista distorsionada, domesticada, subvertida, usando el lenguaje, parte del lenguaje, parte de las categorías, para integrar a las mujeres en la máquina del trabajo, en la economía global, siempre a los niveles más bajos, mal pagados, más peligrosos, más riesgosos, más precarios, y todavía con la mistificación de la emancipación, y con muchas contradicciones en hipocresía, porque se ha dicho, la educación es muy importante, y después, ¿no?, instituciones, parte de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, cortan todos los subsidios a la educación, a la salud, entonces, ¿no?, se habla, ah, las mujeres deben hacer esto, 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 y al mismo tiempo se cortan los discursos, que lo pueden hacer posible, ¿no? Entonces, está. Yo no soy con esto feminismo. Yo creo que, ¿no?, para mí es muy importante, que yo pienso que el feminismo no se ocupa solamente de la posición de las mujeres. Para mí, una perspectiva feminista no es solamente sobre la historia de la mujer y la condición de la mujer. Es una mirada que cambia, la mirada, sobre toda la totalidad de la sociedad. Y también, si vemos, de una perspectiva feminista, que para mí significa, ¿no?, que expresa la expresión, ¿no?, de toda una historia de lucha de las mujeres, de su experiencia, ¿no?, a partir de su posición de la mayoría de las mujeres en la organización del trabajo, en la sociedad capitalista, toda la experiencia de trabajo no pagado, ¿no?, y de tanta forma de violencia, ¿no?, que se han ejercitado contra las mujeres. Bueno, si vemos un feminismo, ¿no?, que es expresión de esta lucha, de esta experiencia, ¿no?, me resulta muy claro que debe ser un feminismo anticapitalista, porque esta sociedad es verdaderamente no sustentable. Es una sociedad, es un sistema económico que desde el principio hasta hoy, ¿no?, se sustenta con la violencia, ¿no?, se sustenta con una violencia continua, se sustenta con el despojo, que después de 500 años de exportación de la mayoría de la población del mundo, todavía, ¿no?, continúa a producir políticas que continúan a empobrecer la gente, que continúan a crear más violencia. Entonces, basta con ese sistema. Me parece que está matando la guerra, matando a nosotros, ¿no?, con forma de violencia permanente, guerras permanentes, contaminación del área, contaminación del agua, contaminación del campo. Entonces, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede pensar, no? Bueno, y, como se puede decir, ¿no?, podemos ver que el capitalismo ha sido capaz de dar un poco de prosperidad a poblaciones muy limitadas, ¿no?, por periodos de tiempo bastante limitados, y por la mayoría ha siempre sido varias formas de esclavización, ¿no? Se llama democrático y todavía hay la esclavitud, la colonización, la conquista, la guerra, etc., etc. Entonces, me parece que cualquier cosa, cualquier tipo de lucha, ¿no?, se puede armar, debe tener una mirada que va allá, ¿no?, de la lucha misma y también introducir elementos que construyan algo de nuevo, ¿no?, que las luchas de todas formas, de todas maneras, deben también empezar a cambiar las relaciones, ¿no?, sembrar elementos de una nueva sociedad. Esto me parece muy importante porque hay lucha y lucha, ¿no?, y se puede luchar con un horizonte muy limitado, se puede luchar con un horizonte que empieza, ¿no?, a ver un futuro diferente. Yo creo que hoy esto es el reto. La palabra de Silvia Federici ayer entonces en conferencia de prensa, hoy el evento a las 6 de la tarde, Morón y Artigas en el barrio de Flores, en conversación con Raquel Gutiérrez Aguilar, filósofa mexicana que estará allí también conversando con Silvia Federici. Vamos a escuchar una segunda parte de la conferencia de ayer, donde Federici nos habla de esa mentira de la inclusión, cuando aparece el lenguaje inclusivo, pero sobre todo la política de la inclusión.